En la última audiencia pública entre miembros de la Corporación Colectivo de Abogados Cajar y la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con los hechos de violencia, intimidación, hostigamiento y amenazas contra miembros de este corporado, se denunció la participación de 484 agentes del Estado que habrían sido responsables de crímenes contra líderes sociales entre 1985 y el 2016. Según el documento entregado por esta Organización de Defensa de los Derechos Humanos, antes de la firma del Acuerdo de Paz, los agentes de Estado habrían participado en lo que llaman plan de exterminio político en contra de los defensores de derechos humanos y líderes sociales por su presunta actuación en desprestigio del Estado colombiano. De los 484 denunciados, 415 están vinculados formalmente a distintos procesos judiciales en la Fiscalía General. Aseguran que se trata de generales de la República, funcionarios y policías, todos vinculados en crímenes de lesa humanidad con impunidad. Las violaciones contra defensores y líderes sociales se registraron en 87 municipios, en 23 departamentos, con 536 víctimas identificadas, siendo los departamentos de Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Atlántico, Cesar y la Ciudad de Bogotá, donde más se registraron estos hechos de violencia, con el 57,6% de los casos. El Estado no ha investigado uno solo de los hechos de los que han sido víctimas, de manera diligente, uno solo de los hechos de los que han sido víctimas, los miembros del Cajar, del testimonio de la señora Deysi Jaramillo, se refleja que no hay una sola condena, no hay un solo agente del Estado procesado por estos hechos. ¡Gracias!